Si, yo fui José Manuel Hernández Fuentes la La gente se ha convertido en una escuela de origen de la familia. La escuela de origen con la familia, y se han convertido en una escuela de origen de la familia. Gracias por ver el video. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.